No se ha podido acercar, pero sé que hablo en nombre de todos, incluida la familia de la chica, y le digo que apreciamos y hasta entendemos la importancia de su labor. Pero como representante de todos, debo insistir en que hay que tener en consideración los sentimientos de los palmas. Señor Horn, yo le comprendo dada su posición en esta graciosa comunidad, y justifico esta especie de coacción, su falta de sinceridad y su irritante modo de expresarse. Sin embargo, la estupidez no es justificable, así que por favor, escuchen, pueden tener su funeral cuando les plazca. Caban un hoyo y entierran un ataúd, porque hay una cosa, yo no puedo hacer esas pruebas el año que viene, ni el mes, ni la semana que viene, ni mañana he de hacerlas ahora. Así que como tengo mucho que cortar, les sugiero que vayan a sentarse a sus porches y se vayan consumiendo. Bueno, es hora de ir al tajo. ¿No tienen ni idea de que pienso escaquearme para ir a la fábrica de cervezas, Tav? Fichar a las nueve y largarse a las cinco. Vaya un plan. ¿No sospechan nada? Bueno, me voy a la central. Y luego a la fábrica de cerveza. No sé si esto lo he dicho en voz alta. Lois, he comprado algo mejor. ¿Verdad que tú siempre has querido un anillo de compromiso de diamantes? ¡Ay, Dios mío! Pues eso, he comprado un caballo. ¿Has comprado un caballo? ¿Para qué narices si no te he dado tanto dinero? Eso mismo pensé yo. Vendido al señor de Cuacos, Rhode Island. Enhorabuena, señor. ¿Qué le trae por Louisville? ¡No lo sé!